a proceso Luis Alejandro N, el presunto responsable de la privación ilegal de la libertad de Marta Aurora, de tan sólo 19 años de edad, y Claudia Isbeth, de 34, que fueron localizadas sin vida el 30 de noviembre del 2022 en Escobedo. Agustín Martínez, te escuchamos, adelante. Así es, Luis Carlos, muy buenas tardes. Las autoridades judiciales vincularon a proceso a este sujeto de 40 años de edad, de nombre Luis Alejandro, por el delito de secuestro agravado. Él fue detenido durante el fin de semana por agentes ministeriales debido a su implicación en la privación de la libertad y muerte de estas dos jóvenes, Marta Aurora, de 19 años, y Claudia Isbeth, de 34, la primera de ellas con un embarazo ya casi a término. Bueno, pues ellas fueron privadas de la libertad cuando se encontraban en los sectores limítrofes de la colonia Felipe Carrillo y Topo Grande, en Escobedo. Eso ocurrió el 26 de noviembre pasado. Cinco días después, sus cuerpos fueron localizados en una propiedad de una bodega, un baldío también, ubicado en el sector conocido como Paso Cucharas, cerca del río Pesquería, en Escobedo, Nuevo León. La investigación arrojó la captura inicial días después de este hallazgo de Nicolás Ismael, Víctor Alexis y Edwin Iván. Ellos se encuentran recluidos y vinculados a proceso por diversos delitos. De acuerdo con la información, estas personas, los tres señalados, Nicolás Ismael, Víctor Alexis y Edwin Iván, junto con el ahora vinculado también, junto con el sujeto de nombre Luis Alejandro, privaron de la libertad a las jóvenes. Luis Alejandro permaneció después de ello en un domicilio de la cercana a Topo Grande, mientras que los otros sujetos, los tres restantes, trasladaron a las víctimas hasta la zona despoblada, donde les dieron muerte estrangulándolas y también golpeándolas, sin importar que una de ellas estuviera embarazada. Los sujetos ya se encuentran vinculados a proceso y, bueno, pues se enfrentan los inicialmente detenidos, se enfrentan cargos por secuestro agravado, delitos vinculados con la desaparición de personas y también feminicidio. Dentro de la causa penal, el sujeto de nombre Luis Alejandro enfrenta una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el juez dictó un mes de plazo para el cierre de esta investigación. Un caso dramático, un caso que indignó y conmovió a la población, pero bueno, pues un caso aparentemente relacionado con delincuencia organizada. Luis Carlos.